Gracias, y ojalá que pierda. Escúchame, esto mantenemos entonces, que pierda el Atlético de Madrid, esto mantenemos entonces esa... Si gane, lo vamos a ganar. Va a ganar el Real Madrid. No te voy a dar el resultado para no darte la primicia, pero yo te voy a decir, tenemos 10 cartas a favor. 11. Pongámoslo así. A ver, si el Real Madrid campeona, yo regalo un desayuno para 100 niños. Usted elija dónde. Sosa, aldeas infantiles. No importa. No se importa. Ok, eso va a decir, 100. Ya. ¿Ya? Y yo sirvo el desayuno con la camiseta de Real Madrid, que eso sí es humillación para mí. Con la de la Cristiano Ronaldo, que es una loca profunda, padre, como usted sabe. No, yo no sé. Yo eso sí no sé. Mire, para que vea. Si yo me humillaré. Estoy aprendiendo. De ti siempre. Me humillaré. Filipe, de ti siempre. Para que no digan que soy soberbio. 100 desayunos a SOS Andrés Infantiles, pero buen desayuno como el que como yo, pero mis hijas. Claro. O yucanito, o yucandrín, con repetición. Y yo me pondré la camiseta esta loca profunda, que es la Cristiano Ronaldo, padre, para que vea. Me da cuenta. Me da cuenta. Me busca una X. O sea, quiere decir que va a ganar el Atlético de Madrid. De esta manera. Los colchoneros se van a dormir en Lisboa. Padre, yo no le discuto de la viña. No me discuto de la viña. Yo soy el camino, la verdad y la vida. En infinita misericordia. Él es perdonar, Pablo, habla afemado, Pablo. Y para que vea que en Radio Capital existen los milagros. Augusto Aníbal Árbos Rodríguez, que vino a Radio Capital, siendo un miserable amarrete, hoy va a regalar mil soles mil en Radio Capital a alguna mamá. Para que vea, padre. Los milagros existen. Vaya usted con Dios. Nueve de la mañana con dos. La opinión del Padre Pablo me importa. Tómame. Está bello. Siente ese ayuno. Tú no te pones ni uno. Y será. 112, ya quieren invitarse estos son unos mil. 103, Dios mío. Mejor me voy porque voy a comenzar a hablar de los arequipeños y el Padre Pablo sabe que no van al cielo. Porque Dios no quiere ningún tipo de rebelión. Los dos no van al cielo. Están en el cielo. Dios no quiere que le hagan... Van arequipeños al cielo y juntan los ángeles. ¡Cierto! No. 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 No.